bueno buenas tardes amigos esperamos que estén bien en tu comentario y en tu like esperamos que les guste el video compartanlo pues esperemos que les guste y suscríbanse al canal a EsperanzaGT ahí está mi mamá ahí está la patrona hola buenos días, diga buenos días, buenas tardes donde quiera que nos van a ver bendiciones para todos, que Dios los cuide que los bendiga hay un fuerte abrazo a la distancia que suscríbanse al canal a EsperanzaGT y si ya están suscritos, muchas gracias por su apoyo y siganos apoyando para adelante con las vistas de nuestros videos por acá tenemos a Juanito así es amigos, mucho gusto saludos para todos antes de todo, un fuerte abrazo para todos los amigos hasta lejos pero ahí estamos echándoles el abrazo a todos entonces, ahí estamos amigos realizando otro video más esperamos que les guste dejen sus likes, sus vistas sus comentarios y inscríbanse a nuestro canal a EsperanzaGT pues hoy pues miren la sorpresa que también va es un proyecto va que nos brindó una suscriptora ahí que que pues entonces aquí pues yo nomás les comento esto pues la mera verdad lo sabe doña Aura porque es una sorpresa va si pues esta es una sorpresa para Juan verdad ya que bueno pues a mi me 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 donaron una ayuda verdad ya para que ustedes van a saber ya más adelantito incluso ya tengo un pequeño adelanto por ahí para empezar un nuevo proyecto acá en nuestra casita verdad entonces me donaron a mi para lo que es un proyectito verdad de gastos de unas cositas por ahí ya van a saber de qué verdad más adelantito y entonces pues bueno pues estas suscriptoras también dijeron verdad o sea que yo les comenté el caso de Juan verdad como pueden saber que él tiene su cosechita milpa también y entonces pues yo les hice un comentario ahí verdad que él necesitaba un subpar de quintales de abono y entonces pues que bien gracias a dios y estas suscriptoras que le mandaron para dos quintales de abono verdad como lo pueden ver por acá aquí está levantate un poquito si pues aquí hay uno aquí está el otro ahí está el otro ahí están los dos lo único que es mezclado solo que cambian color el costal es diferente si es diferente es diferente marca por eso este es del mayafer y este es del pelicano que le dicen pero es igual es igual porque adentro viene de su urea y urea verdad es lo que consume la milpa ahorita que ya está grandecita si así es pero el pelicano es mejor si así es si pero a veces no se encuentra o sea que solo dicen de este ahí pues si ya se trae uno a ver la suerte que ya solo uno hay de una clase este tiene un precio este otro tiene otro precio si es otro precio pero no hay mucho un par de que casi igual entonces don Juan pues este abono viene de parte de la suscriptora estrella hernández y su pareja verdad no se ahí que les va a decir usted algo a ellas pues les agradezco mucho antemano pues ante mi presencia les agradezco mucho a estas parejas porque nos han brindado esta ayuda nos han apoyado pues gracias a Dios entonces yo estoy muy agradecido con ellos y que Dios se los pague entonces yo estoy muy agradecido con esto porque yo no me lo esperaba es una sorpresa es una sorpresa pues me cayó bien entonces que Dios me los cuide por ahí y que Dios me los bendiga y siempre donde quiera que ande Dios ande a la paz de esta pareja entonces siempre saludos para todos amigos y que se me cuiden mucho estoy muy agradecido con mi proyecto que me mandaron Dios me los bendiga así es así es pues que Dios bendiga a esta suscriptora verdad doña Estrella Hernández y su novia y su novia verdad y su novia ahí pues ya sabe a quien es verdad entonces muchas gracias por ayudar aquí a don Juan también ya que él también me echa la mano a mi verdad yo la verdad pues no no tengo como pagarle a él porque bueno pues el canal todavía aún no no nos paga verdad nomás que don Juan pues es bastante acomedido y él me ha estado echando la mano entonces dije yo por qué no hacer algo por él verdad si él me ayuda también entonces pues ellas dijeron que le habían mandado para lo que esos dos quintalitos de abono como ya pueden ver por acá entonces ya don Juan ahí va a ver el uso que le va a dar a su milpita y primero Dios con esto vamos a tener buenos elotes si mamá porque ya oh grandotes en esta semana que viene ella queda ya floreando canteneando le hicimos cuando ella va a soltar su florecita y ella trae su cuchillita entonces ya es el tiempo del abono del abono para que ella agarre más fuerza y desarrolle la pacadita que le hicimos aquí donde echa gilotío luego del gilotío ella echa la mazorquita la van ingresando y ingresando hasta que llega elote y luego en elote pues va sazonando y va sazonando hasta que llega otra vez a punto de doblarla y así así son las siembras estas de milpa de maíz así es el proyecto ese de milpa va creciendo y se va fertilizando se jumiga por la plaga y a la última abonada se le da entre unos acostumbran tres abonadas otros pues yo solo dos porque no hay mucha mucho mucho billuye mucho capital si hubiéramos capital pues le echaron los tres pero lastimosamente no se consigue ni trabajo entonces por eso es entonces ahí pues gracias a Dios con este proyecto que nos mandaron pues bendito Dios entonces ya con esta la última fertilizada abonada y ahí se queda la mitad si pues ahí se queda solo esperando el elote y luego siguen los trabajos verdad pero ya no ya no quieren más abono sino que solo venenos para ir fumigando pero ya es menos que la primera siembra porque ahorita si bueno la milpa ya está como así verdad entonces si usted le quiere tirar más veneno para que el monte quede un poco limpio se le va a tirar se le tira verdad pero ya si nace más monte pues ahí se queda porque la tierra no es de uno tiene que quedar así correcto a cambio de la primera cosecha cuando la milpa está así se le echa veneno está chiquitilla va creciendo va creciendo incluso hasta que uno la dobla por qué razón porque uno vuelve a utilizar la misma tierra a cambio ahorita pues a uno se la han dado montada igual la tiene que entregar uno como es como es abon juan que uno siembra primero la primera cosecha y de la primera sale el gasto de la segunda y de la segunda ya bueno a mí si me había quedado pero como lastimosamente me encontraba un poquito enfermo la vez pasaba entonces los utilicé y se me fueron y ya me quedé en la quiebra pero gracias a Dios pues Dios le echa la bendición a uno y Dios ocurre a las personas por ahí y así es y aquí tiene su bendición para su nuevo maíz así trabajamos y así trabajo la misma de juego un poquito para la segunda se sigue trabajando la segunda se paga la renta luego la renta pues se juega se paga así es una una manzana imagínense se pagan hasta 800 900 quexales para mil quexales para la segunda para la de juego más de mil y total de que se gasta se gasta solo ahí es un bonito jalón de dinero pero lo único es que le queda uno su maízito para su comida eso lo único no tiene que andar comprando maíz verdad no y si así es pues como les decía amigos pues también por acá tenemos lo que son unas láminas aprovechamos a traer es lo que trajimos lo que es el abono verdad como bueno pues me iban a traer las láminas me dio las láminas y de una vez fui por el abono entonces dije yo ya que se van las láminas de una vez o sea que iba a traer el abono de una vez las láminas verdad para que no hicieran dos viajes porque el abono no lo vienen a dejar solo solo las láminas entonces uno pues he hecho las dos cosas de una vez y como pueden ver por acá tenemos lo que son seis láminas de seis son ajá son seis yo los conté yo y son seis sí son seis cuesta levantarlos no se agarra pesa pues sí pues acá tenemos seis láminas como pueden ver así como las que compramos para el pozo verdad para la pila entonces acá hay seis láminas y ya más adelantito quizás en un próximo video ustedes van a ver en qué le vamos a dar utilidad a estas láminas ya que es un para un un proyecto ahí que que esta pareja pues nos ha donado verdad y bueno pues yo le agradezco mucho que Dios las cuide donde quiera que se encuentren y que las bendiga siempre si yo le quiero dar gracias a esta pareja que Dios me los bendiga y me los cuide y me los mantenga con salud siempre y bendiciones para ellos sí sí pues Estrella Hernández va sí que la pareja Estrella Hernández va ajá y su novia dice entonces ellos fueron los que ellos fueron los que donaron esto va entonces sí y otras cositas que vamos a comprar más adelante verdad para un proyecto ustedes lo van a ir viendo ahí en el proyecto va porque nosotros así trabajamos sí y vamos trabajando viene una ayuda de un proyecto nosotros trabajamos así con con facturado le digo a doña Aura sí a doña Aura facturado facturado para que a la hora que se compre eso viene la factura está el voucher el comprobante tanto vale entonces uno puede enviar ahí el comprobante sí es cierto pedir más aquí pues me falló un poquito pero fue un poquito el precio porque en día en día como esto sube el material como esto es un caso así a nivel de mercado el mercado hoy amaneció bajo mañana amanece arriba mañana así así entonces las cositas van para arriba uno dice un precio de dos meses atrás y ya el precio ha subido pero bueno gracias a Dios lo compramos acá está así es amigos esperamos que les guste el video dejen sus comentarios sus likes y suscríbanse al canal Esperanza GT y que Dios los bendiga así es amigo pues dejen sus vistos ahí sus likes y que Dios me los cuide donde quiero que anden salud para todos sí suscríbanse la esperanza GT